Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa. Mi nombre es Yannely González y de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas de esta semana. Ministros y representantes de los entes pertenecientes a la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios sostuvieron un encuentro a fin de evaluar las acciones a través del Plan 200 Carabó. Durante la actividad se revisaron los diferentes planes de fortalecimiento y mantenimiento de los sistemas eléctrico e hídrico nacional, así como la vialidad, distribución de gas doméstico y disposición de desechos sólidos para garantizar así la atención de las comunidades del país. Un equipo multidisciplinario de la Fuerza Trabajadora de CorpoELEC y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inspeccionaron las torres de transmisión colapsadas tras el sabotaje eléctrico ocurrido en el estado de Anzuategui. Un acto vandálico afectó tres torres de alta tensión ubicadas al sur del estado de Anzuategui que dejó sin servicio eléctrico la línea que suministra energía a la industria petrolera y parte de la región oriente. Se detuvieron seis personas, seis personas que participaron de manera directa en este acto vandálico, en este acto de sabotaje, acto con intención, en el marco de esta guerra multiforme que nos quieren arrinconar, pero sin embargo aquí estamos, siempre dando la respuesta, respuesta inmediata ante todas las circunstancias y todos los eventos que se presentan. El Ministerio de Energía Eléctrica pone a tu disposición sus redes sociales y también el correo electrónico denuncialasmafias.com para reportar cualquier acto que afecte el Sistema Eléctrico Nacional. Un total de 450.000 familias en los Andes venezolanos han sido beneficiadas en el primer trimestre de 2021 con el Plan de Adecuación y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas que tiene como propósito garantizar y optimizar la transmisión y distribución de energía. Parte de la Fuerza Laboral del Sistema Eléctrico Nacional está conformado por mujeres, quienes día a día dan lo mejor de sí para estabilizar el sistema. Como parte de la División del Uso Racional y Eficiente de la Energía, Kelly Valenzuela trabaja en la industria eléctrica con EINPO, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones. Soy una mamá, soy trabajadora, todos los días incentivo a mis muchachos a que no se queden solamente con las actividades que ejecutan a diario, sino que piensen en un futuro, en aprender cosas nuevas. Con más de 10 años de servicio, su labor se caracteriza por la humildad, crecer y aprender, valores que esta trabajadora destaca como fundamentales para avanzar en cualquier ámbito. He llegado acá, a donde estoy, y la verdad que con humildad, y mis muchachas lo saben, y mi equipo a nivel nacional también, lo hago con orgullo, me gusta, y todo eso es en aras de ser cada día mejor como corporación, como equipo, como gerencia. La representación femenina que con perseverancia y compromiso, continúa la construcción de un mejor país. Hemos llegado al final, recuerda que esta y todas las demás noticias las podrás ampliar a través de nuestras redes sociales.